Esto también es un poco método de ensayo y error, ¿no? Ir viendo hasta dónde nos hemos pasado, hasta dónde podemos controlarlo. Entonces, yo siempre digo que el entrenamiento debe disfrutarse tres veces. Antes, durante y después. Antes por deseo, durante porque estoy disfrutando lo que estoy haciendo y después porque tengo ganas de volver a entrenar. Entonces, si uno de los tres no es satisfactorio, no se repite. Entonces, el de después es el que a veces nos arrepentimos, ¿no? Porque lo damos todo, las endorfinas empiezan a aparecer en el entrenamiento, tenemos ganas y después al día siguiente nos arrepentimos o incluso tenemos esas pequeñas sobrecargas. Entonces, lo que os decía anteriormente, preferiblemente no entrenar todos los días, sobre todo en estas etapas de reentrenamiento, de vuelta a la actividad física, sino permitirle la recuperación para evitar estas sobrecargas que el cuerpo necesita esa recuperación. Y luego también a nivel de intensidad. Cuando retomamos el entrenamiento, sobre todo de fuerza, yo apostaría por un entrenamiento, pues no como lo hacíamos previo a nuestro periodo de vacaciones, que lo mismo estamos ya moviendo cargas intensas, incluso yendo a ese nivel de fallo muscular, sino que yo empezaría por una intensidad menor sobre el 60-80%, que esto es más o menos hacer entre 12-15 repeticiones de nuestro ejercicio, pero, ojo, siempre, siempre sin llegar al fallo muscular. Es decir, que notemos esa fatiga muscular, que notemos que el músculo está trabajando, pero nunca llego a mi 12 o a mi 15 repetición, ya no puedo más y voy a darlo todo en la última. No, eso es señal de que estoy exigiendo el máximo en el momento menos oportuno y después lo voy a pagar, pues con lo que decía Franco, con agujetas terribles, con sobrecargas o como tú me apuntabas, con alguna sobrecarga, tendinitis y tal, que me va a dar la lata y me va a frenar más que ayudarme. Por lo tanto, una vez más, insisto, no tengamos prisa, no comencemos con altas intensidades, no vayamos al fallo, a la fatiga, sino la repetición ideal es aquella que no se hace en este momento. Es decir, pues prefiero quedarme con esa sensación de no llegar al límite que buscar ese límite que ahora no tiene sentido y que después a los 2-3 días pueda arrepentirme o que vaya acumulando una fatiga o una sobrecarga, una tendinitis, que eso ya me va a dar la lata durante un tiempo y al final me va a obligar a parar, a frenar y a no tener un entrenamiento satisfactorio. Entonces, sentido común, ir a esa sensación de fatiga muscular sin llegar al fallo ni al agotamiento, no es el momento. Gracias.